Con esta canción quiero decirte que te amo mucho a pesar de las múltiples cosas que nos pasan. Ah, desde el ruido del mundo, desde el giro de un carrusel, de la piel a lo más hondo, desde el fondo de mi ser. Desde el inútil orgullo y del silencio que hay en mí, desde estas ganas mías de vivir. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío. Quiero decirte que te amo, porque eres tan igual a mí, cuando por nada discutimos y luego te cierras en ti. De el peor de mis fallos, de un error por el que pagué, de un teléfono del centro, de mis ganas de vencer. De la dicha que siento, y de esta fiebre mía por ti, desde que me enseñaste a sonreír. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que estoy aquí, aunque me aleje de tu lado, tras la ventana me anda así. Debo decirte que te amo, porque es mi única verdad. Tú no me sueltes de la mano, aunque podamos terminar. Desde el blanco de la página, desde mi fragilidad, desde mi carta te cuento, de mi sinceridad. Quiero decirte que te amo, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que estoy aquí, aunque me aleje de tu lado, tras la ventana me anda así. Quiero decirte que, que no te cambio por ninguno, porque eres como yo, porque... Quiero decirte que te amo, te amo. y bueno, hasta la próxima blanca es aquí, hasta la ventana me cuando al baía madre. Quiero decirte que te amo, ylungándome. La ventana shopping es una vez. La ventana es una vez que te amo, pero sabes es que tú quieresные dos, que me descauzmonthes está todas, te amo, y la ventana es exactamente finalmente. Cash die Federnas Cescaver has Lawveriting,